Mi nombre es Guillermo Goiris, soy vendedor de jugos. Acá estamos en la esquina de Hipólito Yrigoyen y San Martín, en lo que se denomina el mercado paraguayo, el mercadito paraguayo o el paseo de compras de la ciudad. Y acá estamos desde noviembre, octubre más o menos del año pasado que estamos haciendo este trabajo. La gente está consumiendo algo natural, algo fresco, sin azúcares, sin edulcorantes, sin aditivos. Totalmente natural. Y pensábamos que después de la fiesta esto iba a mermar, porque ya mucha gente se va de vacaciones, comienza a ahorrar por el inicio de las clases también, pero no, gracias a Dios esto sigue vigente. En realidad no es muy cortita la historia. Yo fui 18 años mozo en Buenos Aires y un día para otro me quedo sin laguro en el año 2001. Y bueno, como yo siempre fui gastronómico, empecé de los 14 años acá en Cersan, confitería Cersan. De ahí me voy para Buenos Aires, trabajaba en Cascote. Después un día tenía, cuando me quedé sin laguro, tenía que pagar el hotel y la comida, comer todos los días. Y como yo ya tenía una máquina, digamos, en el hotel donde yo vivía, un día estaba acostado a las 2 de la tarde. Y, o sea, me pregunté, ¿y si yo agarro y hago el, agarro la maquinita, un carrito, una madera? Me voy en la Villa 31, era cuando eso, porque estaba ahí cerca en el microcentro. Me voy y le compro a la boliviana naranja, digo yo, o sea, me iba poniendo en la cabecita. Cuando eso estaba a 7 pesos, el cajón de naranja. Le digo, me da 3 cajas, porque tenía 21 pesos, era todo mi capital. Me fui, hice 2, 3 vasitos, puse adelante, se fueron los 3. Después pongo 5, se fueron los 5. Después al rato ya empiezo a ver que la gente ya había 8, 10 personas esperando el jugo. A la 1 hora y media ya vendí los 3 cajones. Entonces agarré, vuelvo otra vez para la boliviana y le digo, me da 6 cajones ya. Y ahí seguí dándole, trabajé 2, 3 temporadas. Y como yo siempre quise volver a Formosa, volví y dejé 10 años de hacer esto. Como yo le digo a todos, no es que yo lo inventé, lo que yo hice lo saqué a la calle. Porque esto siempre estuvo. Estuvo en Cersan, estuvo en Cascote, estuvo en Ilviales. Lo que yo hice al ser gastronómico, sacar esto a la calle. Y si podemos, si Dios permite, nos siguen dejando trabajar las autoridades, porque tampoco es fácil esa parte. Hay que ser higiénico, los guantes, el barbijo, alcohol en gel. Y para ver si podemos tener un carrito con heladerita. Entonces tenés tu hielo, tu naranja bien fría. Pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, venimos adelante. Y bueno, ojalá que nos dejen trabajar eso. Otra cosa nosotros no pedimos. ¡Gracias! ¡Gracias!